Y ya estamos en comunicación con el Diputado Nacional Fabio Quetlas por la Provincia de Buenos Aires, por la UCR. Diputado, buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda, ¿cómo está? Un gusto conversar con vos, Sergio. Bueno, muy amable, muchas gracias por la comunicación. Diputado, hay un montón de cosas que me gustaría charlar con usted. Bueno, lo primero que quiero charlar es, el jueves se trata finalmente del DNU, se confirmó, se conformó la comisión, qué expectativas, qué cree que puede llegar a pasar con el DNU. No, el jueves la comisión está formalmente constituida, pero se constituye y elige autoridades el jueves. El jueves, perdón, perdón. Que se llama, el jueves 2, ¿no? Que se llama Comisión de Tratamiento Legislativo. ¿Y qué cree que...? Sí, perdón. Pero, para, 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 vamos por... Esa comisión tiene pendiente de tratamiento decenas de DNU. Bien. No solo este. Bien. O sea, podría empezar a trabajar por los delgados eventualmente. Bien. Que son decenas. Hay... Y que son objeto de estudio de esta misma comisión. Bien. O sea, no es una comisión para tratar este DNU, sino para tratar los DNU que produzca el Ejecutivo Nacional y que merezcan, según definición de ella misma, tratamiento en el recinto para su ratificación o rectificación parlamentaria. Ese es su objeto. Como este DNU abrió tantas expectativas en la misma julia y dice, bueno, se constituyó la comisión para tratar este... Pero podría pasar... Le digo, yo no la integro a la comisión. Debería pasar. Que se sienten y digan, che, el más viejo que tenemos... Y capaz que el 70 lo tendrían tratando en noviembre de este año. Bien. Pero hay... Perdón, la pregunta es, ¿por qué tratarían este y no tratarían otro que está también produciendo efectos jurídicos? Todo lo que se dice de este también nosotros lo producimos. Sí, está clarísimo lo que usted dice. Pero bueno, hay toda una presión, una... No sé... A ver, digo, por estas horas se habla solamente del DNU que ha enviado el Ejecutivo. Incluso hay algunas denuncias que la comisión se integraría con algunos miembros menos. Digo, al margen de la conformación, ¿qué cree usted o qué opinión tiene usted sobre este DNU en particular? Vamos por partes. Es muy legítimo que la opinión pública tenga la opinión sobre este DNU entre otras cosas por su amplitud y por la significación de los temas que se trata. O sea, alquileres, reforma laboral, si lo sabía, o sea, ahí... Tiene una materia, un conjunto de materias que son abordadas por el DNU que son temas de los que hablan habitualmente las personas, digamos, ¿no? Puedo alquilar, no puedo alquilar... Sí, que afectan la vida cotidiana. Exactamente, que frente a otros DNU absolutamente burocráticos que cambiaban un lugar en el organigrama del Servicio Meteorológico Nacional pasándolo al CONICET, qué sé yo, no se esté haciendo una... Entonces, es obvio que este DNU tiene las condiciones políticas, vamos a decir así, para generar este revuelo. Pero mi comentario tampoco fue un comentario ingenuo. Bien. Porque no se puede actuar con doble vara. O sea, o revisamos los DNU o no revisamos los DNU, porque si no, la consecuencia de eso es que parece que los gobiernos peronistas pueden emitir DNU y los gobiernos no peronistas no pueden emitir DNU. Bien. Y entonces eso está mal porque eso produce una consecuencia, un conjunto de consecuencias, ya sea si los gobiernos no peronistas no lo emiten, de limitación de su capacidad política, porque en cualquier caso el DNU es una facultad constitucional, o si los gobiernos peronistas piensan que pueden emitir DNU y que nadie se los revisa, de extra limitación, porque la Constitución creó esta comisión de seguimiento legislativo para que sean revisados. Entonces, ya sea que la solución sea para un lado o para otro, yo voy a ir el día que se constituya la comisión, voy a pedir la palabra y voy a pedir que la comisión, aunque gaste una o dos reuniones, se dé un plan de trabajo que puede significar empezar por este DNU, no importa eso. Pero lo que quiero decir es que los que decimos que valoramos las instituciones las tenemos que hacer funcionar en la medida de nuestras posibilidades lo más razonablemente posible. Diputado, es muy interesante la aclaración que usted hace. Yo me refería a este DNU no por ninguna cuestión en particular, sí por lo que hablamos recién que afecta un montón, hay un montón de puntos que afectan la vida cotidiana de todos, y además porque es un DNU que de alguna manera está trabado en tribunales, tiene causas en todo el país. Mirá, el Fernando Carvajal, que es un colega nuestro, el ex juez federal, le escribió una nota muy interesante que yo la recomiendo en el diario La Nación, hará no más de dos o tres semanas al favor de este debate, ofreciendo una visión doctrinaria a él, diciendo que los DNU en principio se tienen que aprobar o rechazar, digamos, se supone que no se abren para su deliberación, ¿no? Porque el espíritu del Ejecutivo al tener la necesidad de legislar sobre una materia, porque había un conjunto de comisiones que lo obligaban, se hacían urgencias, se hacían lo que fuera, para respetar el espíritu decisional, digamos, ¿no? Entonces, Fernando en la nota dice que en este caso, en este DNU, la comisión tiene que constituir una doctrina, ahí apartarse de ese criterio y si fuera necesario cambiar la ley, cambiarla, porque hay que abrirlo y discutirlo tema por tema, no metiéndonos en los artículos de cada tema, pero sí pudiendo rechazar un tema y aceptar el otro. Bien. O sea, tratarlo como si fueran, no sé, 20 o 25, 18, los temas que tocan, DNUs. Porque si no, en un mega DNU que hay, no sé, un 60 o un 70% de cosas en la que uno puede estar de acuerdo y un 30 o 40 en la que uno puede estar de acuerdo, se ve obligado a rechazar por todas o aceptar todas. Claro. Entonces, y a mí me parece que el criterio que establece Fernando está bueno, porque si se da el precedente de que se aceptan todas, porque vamos a decir, se genera un incentivo muy grande a futuros mega DNU. Claro. Entonces yo te hago un mega DNU y como vos podés solo rechazar o aceptar, te meto en 50 cosas, 30 o 40 que pienso que son aceptables y 10 que no y como no me lo podés rechazar todas juntas, no me lo podés, los tenés que aceptar o rechazar todas juntas, te meto un caballo de Troya, digamos, dentro del DNU. Claro, claro, entiendo perfecto. Entonces me parece muy bien lo que plantea Fernando y en ese sentido nosotros en general en una lectura, digamos, no me voy a poner, porque este es un programa periodístico, no es para puntear tema por tema, nosotros hay un montón de los temas que están en el DNU con los que estamos de acuerdo y otros que no y nos parece muy importante que esta posición sea aceptada ahí, digamos, también para perfeccionar esta idea y un DNU es una respuesta concreta a un tema concreto, no puede ser un mega DNU. Eso sí es una cosa en la que nosotros estamos muy convencidos, digamos, para este gobierno y para los futuros gobiernos. Bueno, vos tenés una cuestión, vamos a suponer en este caso, voy a poner el caso puntual porque vamos a suponer que el gobierno que asumió el 10 de diciembre y estábamos fuera del periodo de sesiones, entendía que lo de los alquileres no podía esperar porque era muy urgente, porque el mercado estaba sobreestresado y esperar al primero de marzo a las sesiones ordinarias eran dos meses y pico más y qué sé yo. Pero entonces mandas un DNU de alquileres. Claro. No, no, no. No, 50... No importa que la solución después nos guste o no nos guste, después puede no gustarnos o gustarnos o lo que fuera, pero es ese tema el que es urgente. Es la sociedad, la toga de los jueces no es urgente y la sociedad, no sé, etcétera. Clarísimo. Estamos hablando con el diputado Fabio Quetlas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Diputado, presentaron un proyecto para prorrogar el Fondo Nacional de Incentivos Docentes. Quería preguntarle quiénes lo firmaron, qué posibilidades tiene de que eso avance. Hay varios en el mismo sentido. Yo, después que lo firmé, es medio un... El proyecto es un proyecto de prórroga del fondo, o sea, que el fondo se prorroga por cinco años más. Bien. Y yo creo que... Ahí hay... Lo firmé, perdón, pero después como lo pensé, yo creo que está muy mal que el gobierno suspenda, de hecho, el fondo ahora. Bien. ¿Por qué? Porque todos los ministros de Educación que acaban de asumir, los gobiernos provinciales, dan por sentad a la existencia del fondo. Entonces, es un brete, o sea, encima de todos los problemas de funcionamiento que tiene la Argentina, la inflación, qué sé yo, digamos, en el medio de la negociación de la paritaria de saludaría, te pasa esto, es un problemón. Bien. Pero también me parece que ameritaría no una... una prórroga automática, sino más bien sentarnos y decir, che, el fondo cumplió sus objetivos o no cumplió sus objetivos. Porque nosotros el objetivo de que Argentina alcance en algún momento, puede ser en este año, con la licuadora o más prolijamente, capaz que en un año, en dos años, el objetivo de que Argentina alcance un déficit, cero, no compartimos, porque entendemos que a las familias argentinas, a las empresas argentinas no les hace ninguna gracia vivir en el medio de una espiral inflacionaria y que en el fondo, para evitar que el Banco Central tenga que financiar el tesoro siempre, tenés que tener un orden presupuestario. Pero, quizás, decir, bueno, este año el fondo se comporta de esta manera, el año que viene es el 80% este año, el otro es el 60%, 40, 20, cero. Y en cinco años desaparece esta cuenta dado que la negociación paritaria está en cabeza de los gobiernos provinciales, los gobiernos provinciales tienen cinco años para acomodarse a resolver este problema y no ahora que de repente pierden en el fondo, de hecho lo están perdiendo, el fondo de incentivo docente y entonces puede significar esto un motivo más de estrés en las familias argentinas con clases que no empiezan, etcétera. Absolutamente. Diputado, le agradezco mucho su tiempo, le voy a hacer la última. ¿Cómo ve la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y el PRO y en esa línea qué pasa con el radicalismo? ¿Cuál es la reflexión? Yo creo que... Bueno, son decisiones de fuerzas políticas que no integro, la verdad que con algún pudor, mi opinión. Yo creo que el PRO tiene para darle a un gobierno con el que eventualmente comparten la visión general, digamos, por su propio recorrido, es un partido de 20 años que viene gobernando la ciudad 20 años, que tuvo una experiencia en el gobierno nacional, etcétera, le puede dar un conjunto de cuadros políticos que le ayuden a la administración al aspecto que yo creo que es más deficitario de la libertad avanza que es ese aspecto transicional hacia un modelo del Estado más pequeño, de economía más desregulada, etcétera, pero cómo se hace también parte del juego, digamos, y no pareciera que esté funcionando bien eso. En ese sentido, la libertad avanza se enriquecería, digamos, pero un gobierno de esa naturaleza sería un gobierno más ortodoxo, digamos, más previsible, etcétera, y no sé si es lo que ellos quieren. Claro, porque, perdón, ayer el presidente Milley tuvo declaraciones durísimas tratando al Congreso de Nido de Ratas y señaló a algunos legisladores de traidores, digo, ¿hay otra manera de volver a tener diálogo si no es con un acuerdo con un sector? Bueno, él practica un deporte, ¿no? Este deporte se ve que si no insulta dos o tres veces por día, que debe ser lo que le recomendó el médico, no se siente que es presidente, digamos, ¿no? Pero ese es un problema de él. En el Congreso de la Nación Argentina, como en casi todos los espacios donde hay distribución de poder, protocolos, normas de funcionamiento, etcétera, hay gente que lo hace mejor, y hay gente que lo hace peor, y hay gente que honra hacer representación con distintos argumentos y yo no voy a ser yo quien defienda la integridad del Congreso porque creo que el Congreso tiene mucho por mejorar, el Ejecutivo también, ¿no? Sí, por supuesto. No es que tenemos un Congreso que anda muy mal y en la historia de nuestro Poder Ejecutivo nuestro Poder Ejecutivo ha sido prístino, impecable, etcétera. Entonces, los argentinos tenemos todos y todas mucho que mejorar y no sé si el mecanismo de señalar dividir la sociedad en justos y en reprobos no va a ayudar mucho. Las experiencias en la historia de la humanidad es que cada vez que las sociedades pretendieron dividirse en justos y en reprobos, las consecuencias fueron muy negativas. Puede pasar que esta vez no sea así, digamos, que algo haya pasado 115 veces antes en la historia no significa que la 116 pase igual, pero, ¿no? Sistemáticamente cada vez que una fuerza salvífica de naturaleza religiosa emergente apoyándose en el momento legítimo pretende dividir la sociedad en justos y en reprobos, las consecuencias son que aumentan los niveles de violencia, pagan justos por pegadores, los problemas de fondo no se resuelven porque en general yo creo que esto de los insultos y esto es para no hablar de lo que hay que hablar. Perfecto, perfecto. ¿Cómo va a bajar la inversión? ¿Cómo se va a reactivar la economía? ¿En qué niveles salariales? Si mañana habría un plan de estabilización basado en una convertibilidad en una organización, ¿en qué niveles salariales se haría? Me parece que el presidente tiene que preocuparse de eso, que son los problemas de la economía. es honrar su representación que yo creo que él tiene una representación muy clara que es bajar la inflación y paradójicamente porque está implícito ahí en ese hecho de novedad que yo soy de los que creen que para tener un Estado argentino que funcione mejor el tema de la corrupción y el tema de la jerarquización de la función pública tendría que estar en la agenda lo mismo que la lucha contra la legislación antimonopólica, etcétera. Y esos temas no están en la agenda. El gobierno acaba de empezar yo creo que es una obligación de las fuerzas políticas colaborar con la gobernabilidad y las mejores condiciones de gobierno de cualquier gobierno que acaba de empezar pero ese crédito puede ser un crédito sostenido del tiempo o no y depende de lo que haga cada uno. Clarísimo, diputado, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo la comunicación. Un abrazo grande. Abrazo. Fabián Quetlas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, aquí, en Rosca y Casta.